Música Vámonos para otras partes a gostar de los amores Viremos muy felices sin agravios ni rencores ¡Oye! ¡Wilson Sánchez! ¡Oye! ¡Oye! No te ofrezco las estrellas ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre, tú no sabes, jugador y barrandero Pero si por Dios me tiro a caño de mi cariño Que me dedico a quererte y a dejarlo dos me venció ¡Oye! ¡Oye, Wilson Sánchez! ¡Oye, Wilson Sánchez! Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viremos muy felices Verás que no te arrepientes Música Ya cruzando la frontera Tonto que no ha arreglado Primero me dejas muerto Que le vale de tu lado ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sentimiento! ¡Qué bonito esto! Bueno, queremos de nuevo agradecer al doctor Francisco Sánchez Duarte El señor alcalde de Renguazaki Que ha trabajado, que programa, que paga Y que hace las mejores ferias de este municipio Gracias a él estamos aquí Sí señor Gracias alcalde Pariente Teאלa Te nel